Hola, soy Majoligia para hablarte sobre un amarre de amor especial para amantes. Te enamoraste de esa persona equivocada, tal vez lo conociste un día, te sentías sola o sola y esta persona tiene su pareja, tiene algo formal, algo serio o es casado o casada, tiene miedo dejar su hogar, te dice que es por sus hijos, entonces esto hay que trabajarlo. No puedes dejar a esta persona, te sientes demasiado atraído o atraído por esa persona que ya tiene compromiso. Te hago un amarre especial para amantes. Como así hago un estudio de su carta astral, mediante las constelaciones y casas lo uno a ti. Pero para solicitarme este amarre tienes que pensarlo muy bien, si es que en realidad quieres alejarlo de su familia y sobre todo de sus hijos. Tienes que tener por esa persona un amor maduro, un amor fuerte, un amor sublime, un amor tan fuerte porque este amarre para amantes va a hacer que tú te quedes con esa persona hasta viejito. Por eso te digo, piénsalo bien, que no sea cosa de un momento que diga si esta persona me gusta, me gustó y quiero estar con ella. No, no, tienes que estar muy seguro o seguro, ¿ok? Este trabajo lo hago con las constelaciones astrales. Solamente así se puede unir a los amantes. Escríbeme pronto a majoligia.com ¡Gracias! ¡Gracias!